La asamblea que se mantuvo en primeras horas de la mañana, en donde los compañeros en asamblea decidieron salir a cortar, pidiendo que este bono que ya lo veníamos sosteniendo nosotros, se pueda dar de alguna manera para mejorar lo que tiene que ver el índice de la cláusula gatillo, ya que el 3% significa nada, prácticamente, entonces los trabajadores de la situación que hoy están pasando, es lógico que 300 pesos no mejora para nada la situación, entonces creemos que por eso pedimos un paliativo que mejore la situación en la que hoy estamos los trabajadores, y que a eso, bueno, queremos que realmente el gobierno se dé cuenta de que son meses que han pasado inflacionarios y que la pérdida del poder adquisitivo ha sido prácticamente en todos los rubros que ha subido, ha sido todo por arriba del 30%, y 300 pesos que vendría a ser esta cláusula gatillo, para nada, está acorde a lo que hoy estamos viviendo, por eso pedimos una mejora sobre esa cláusula gatillo, y que bueno, que también por supuesto se vea la posibilidad de un bono para diciembre, para mejorar, como ya lo están haciendo otras provincias, anunciando bonos para diciembre, y bueno, queremos que esta provincia también se acoja a este beneficio que tanto le necesitan hoy los trabajadores, y sabiendo que llega fin de año y todo aumenta, y que la inflación, ya nos están diciendo los economistas, que superaría este 50%, es lógico que 300 pesos es nada. ¿De cuánto es el mejoramiento que ustedes están pidiendo en esta reactivación de la cláusula gatillo? No, 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 nosotros, la cláusula gatillo es una cosa, nosotros lo que estamos diciendo es... Sobre la cláusula gatillo están pidiendo más, porque no es suficiente, ¿de cuánto sería? Exactamente, nosotros estamos diciendo que lo de la cláusula gatillo es nada, el porcentaje, entonces pedimos por afuera de la cláusula gatillo un bono que palie la situación de que hoy está viviendo el trabajador, y que eso, por supuesto, hay que sentarse con el ministro y que mejoremos la oferta, como se dice, hay que ver los números y que, bueno, que mejoren, porque realmente 300 pesos es nada. ¿De cuánto es el bono que están solicitando? Bueno, nosotros nos gustaría que por lo menos podamos llegar a 2.000 pesos, en estos dos meses que tenemos, que son duros, y que, bueno, y que a partir de ahí, por supuesto, bueno, veremos qué es lo que plantea el ministro, teniendo en cuenta que hemos quedado a juntarnos nuevamente en esta semana con el ministro para llevarle la decisión de la asamblea, y bueno, la asamblea no acepta, digamos, que no se dé el bono, quieren el bono por sobre la cláusula, y bueno, es por eso que salieron a manifestarse los compañeros, y en la próxima reunión, por supuesto, conversaremos. Además de esto, ¿se pide un bono de fin de año también? ¿Han podido dialogar acerca de un estimativo del monto? No, no, no hemos hablado de ese tema de montos, pero sí hemos hecho ya eco a que queremos que para diciembre se dé también un bono, un ticket canasta, o lo que sea, para reforzar la necesidad del trabajador. Gracias. Gracias. Gracias.